Bueno, a partir de ahora estoy grabando, así que les comparto las slides. Bien, estamos viendo las slides, ¿cierto? Sí. Ok, ya. ¿Qué son los algoritmos GRID? ¿Qué es lo que es la estrategia GRID? Y también, bueno, son también conocidos como algoritmos avaros o voraces, inclusive golosos, también he escuchado ese término. Ese tipo de algoritmo que actúa de alguna forma, por decirlo así, imprudente, trata de hacer las cosas lo más rápido posible. A veces no importando, o claro, no importando si es lo mejor que se podría haber hecho. ¿Ya? Pero esta es la forma de trabajar de estos algoritmos. Así que, perdón. Ok. Algunas características. Estos algoritmos no esperan o no dependen de otros pasos para tomar una decisión. ¿Ya? Recuerden, por ejemplo, que con programación dinámica, a veces, o dividido reinará, esperaban, esperaban que se solucionase otra parte para poder seguir avanzando. ¿Ya? Acá no. Aquí dice que siempre elige lo mejor que tiene en ese momento, esperando que estas decisiones, como les digo yo, quizá un poquito imprudentes, pero óptimas para ese momento, con lo que tiene lo óptimo, conlleven a una buena solución final, o inclusive al óptimo global. Hay algoritmos greedy que sí obtienen el óptimo, el óptimo global del problema. Otros no. ¿Ya? Y eso no quiere decir que el algoritmo sea incorrecto. Hay algoritmos que la solución no es única, sino que pueden ser muchas soluciones. Y entre esas muchas soluciones, se pueden evaluar cuál de ellas es la mejor. Pero todas sí son soluciones. ¿Ya? Y vamos a ver algunos ejemplos. Dice aquí que no siempre encuentran el óptimo global, como le digo yo, pero son mucho más eficientes en cuanto al tiempo de cómputo. De hecho, por eso se diseñó esta estrategia, que es para que sean rápidos más que nada. Esa es como la premisa de que siempre un algoritmo greedy es rápido. Bien. Y miren, que pareciese haber un poquito burdo esto, o no sé, pero en algoritmos a veces no hay más teorías que cosas como esta. ¿Ya? Porque el algoritmo es problema-problema. Por eso se trata de ver un amplio rango de técnicas a fin de que ustedes vayan viendo qué se puede aplicar en cada caso. ¿Ya? Y acá no hay más teoría que esto. No hay fórmula matemática, como pueden ver. El algoritmo gris se puede resumir solamente en esta slide. Nada más que eso. Porque es como un concepto, es como una caracterización de la metodología que ocupa. ¿Ya? Y lo vamos a ver a algunos casos de estudio. Ya siempre, bueno, es una forma de aprender algoritmos con casos de estudio. Y vamos a ver lo que se llama el MST, el Minimum Spanning Tree. ¿Alguien ha escuchado de ese árbol? A todo esto, ¿han visto usted un poquito de teoría de grafo durante la carrera? ¿Y en algún momento sí vemos? ¿En dónde, por ejemplo? En discreta, ¿sí? En discreta, ¿ya? Ya. Entonces, ya no es como cosas de otro mundo cuando yo le digo un grafo no dirigido, ¿se entiende? ¿Sí? Ya. Bien. Entonces, el Minimum Spanning Tree es para grafos no dirigidos. Y dice así. Dado un grafo no dirigido, G, que está compuesto de los conjuntos B y E, donde B, ¿cierto? Es el conjunto de los vértices, o V si prefiero, y E es el conjunto de los arcos. Y los arcos se componen con dos elementos, ¿ya? U y B acá, con U pertencia ante estos dos elementos que son vértices, ¿ya? Recuerden, vértices y arcos. E de edges, en inglés, ya, es arcos. Ok. Tenemos, a ver. Ya, aquí, por ese tiempo. Segundito. Ya. Tenemos también una función de peso, o costo asociado, a los arcos, denotado por omega chiquita aquí, que toma un elemento de E, es decir, toma un arco, que está compuesto por dos vértices, ¿cierto? Origen y destino. Bueno, como no dirigido, da lo mismo, son dos vértices. Y le asocia un valor positivo. ¿Ya? En realidad puede ser cero, inclusive. Desde cero hasta R+, ¿ya? Hasta infinito. Positivo. Donde omega asociado a un arco, ¿cierto? Omega de un arco, del arco V, indica cuál es el costo de conectar U con B. ¿Ya? Eh, ¿se me escucha? ¿Se entiende? ¿O se está cortando la conexión? ¿No? ¿Está bien? Se cortó un poco, pero se entendió. Yo lo entendí. A ver, si me dan un segundito, me voy a cambiar de red ya. Perdón por los problemas. Voy a ocupar la teléfono, mientras tanto, que está súper malo la conexión acá. Hay día, hay día, y no entiendo por qué. Ya, así que, no es posible que... Así que, no es posible que... Así que, no entiendo por qué... No entiendo. No entiendo. No entiendo. Ya, me siguen, ¿cierto? Profe, ¿podría explicarlo de nuevo, por favor? Sí, vamos a explicarlo de nuevo. Ahora sí. De nuevo, tenemos un gráfico no dirigido a G, ya que está compuesto por el conjunto de los vértices y el conjunto de los arcos, ¿ya? Y el arco son pares V o A, como a B se prefieren, tales que ambos pertenecen a los vértices, ¿ya? Y tenemos también una función de peso, llamada omega, que toma un arco y le asocia a un valor real, positivo o cero, ¿ya? Y omega de V, como está aquí, de este arco, indica cuál es el costo de conectar U con B. Es decir, están los vértices, ¿cierto?, en el grafo y si yo quiero conectar dos vértices a cualquiera, eso tiene un costo. Y ese costo viene dado por la función omega. Entonces, ¿qué se desea aquí? Se desea encontrar el subconjunto acíclico, no puede tener ciclos en un grafo, ¿ya? T, un subconjunto de E, que conecte todos los vértices de G. Tal que se cumpla la siguiente fórmula. Que el costo, ya no asociado a un arco, sino asociado a T, es decir, al subconjunto que se está buscando, ya esos pueden ser varios arcos, por supuesto, que se definen como la sumatoria de cada arco en T, la sumatoria del costo de cada arco, sea mínimo, ¿ya? Es encontrar un mínimo. Ya este problema consiste en encontrar un mínimo. Es decir, ya están, están las nubes de puntos en el grafo, ¿ya? Y yo quiero conectar todos los vértices. Entonces, quiero formar un grafo T, un subconjunto de G, que sea acíclico, que no tenga ciclos, ¿ya? Y que sea de costo mínimo, ¿ya? Eso tiene muchas aplicaciones en redes, en un montón de cosas, así que es un problema muy estudiado. Vamos a ver ejemplos, ¿ya? Y dice aquí, bueno, lo primero, unas propiedades. Como T es acíclico, T es un árbol. Y lo vamos a ver. Y por conectar todos los vértices de E, se llama Spanning Tree, es decir, el árbol de expansión, ¿ya? Ahora, como pueden haber varios árboles de expansión, pueden haber varios subgrafos que conecten todos los puntos, ¿ya? El árbol de costo mínimo entre todos los Spanning Tree se llama Minimum Spanning Tree, que es este problema, Minimum Spanning Tree, ¿ya? MST. Para G y para W, por supuesto. Para un grafo G y para una función W. Veámonos con ejemplitos. Y aquí tengo 3, 6, 9 vértices, ¿ya? Y un grafo inicial, que son todas las líneas que hay acá. Por ejemplo, G no está conectado con D directamente, pero G está conectado con F y tiene un costo 2. G también está conectado con I, tiene costo 6. Conectar esos dos nodos cuesta eso, ¿ya? Y los arcos que están sombreados, que son estos que están acá, por ejemplo, el arco de CAI, de CAF, de FAG, de GH, esos arcos pertenecen a un MST, ¿ya? Yo les dije, pueden haber varios MST, pero hay uno que encuentra el algoritmo de Kruskal, que lo vamos a estudiar ahora, que es este que está aquí, que está con el letro sombreado. Pueden notar que estos arcos y los vértices, bueno, hasta los nueve vértices conectados, con las líneas sombreadas, ¿ya? Es un árbol, lo pueden ver, porque inicialmente era un grafo, y no era cíclico, porque aquí, por ejemplo, hay un triangulito, ¿cierto? Ese es un ciclo, ¿ya? Pero en la línea hechurada, pueden ver que no hay ciclos, ¿cierto? Y están todos los vértices incluidos. ¿Ya? Ahora, ¿pueden ver realmente que eso es un árbol? ¿Cuál sería la raíz de ese árbol? Pregunta por ustedes. El subgrafo, que está representado por las líneas sombreadas, ¿ya? ¿Pueden ver que es un árbol? ¿Y cuál sería la raíz de ese árbol? ¿Quién me responde? Por favor. ¿No debiera ser H? H, en realidad podría ser H. El punto es que si yo tomo un vértice, y lo levanto hacia arriba, me quede todo colgando hacia abajo, ¿cierto? Y en realidad eso puede ocurrir con cualquier vértice, cualquier vértice, lo pueden notar ustedes. Si yo levanto C, si C lo tomo como raíz, van a ver, va a tener cuatro hijos, B, y F y D, ¿cierto? D tendría un hijo, F tendría un hijo que es G, G tendría un hijo que es H, y B tendría un hijo que es A. Si tomo H, como dice tu compañero, H es la raíz, va a tener un único hijo que es G, G tendría un único hijo que es F, F un único hijo que es C, y C tendría tres hijos, que es I, B y D. ¿Se entienden? O sea, si yo tomo cualquier vértice, y luego como que lo levanto así, si lo pudiese levantar así, que iría colgando y que iría como un árbol. No sería simétrico el árbol, quizás no es binario, pero es un árbol, ¿ya? Y esa es la propiedad. Entonces, este es un MST, y es de costo mínimo. Si ustedes prueban todas las combinaciones posibles acá, van a ver que la sumatoria, que hay acá, si suman este, uno más dos me da tres, tres, y cuatro, siete, siete, y dos, y nueve, y así suman todos los que están sombreados, le va a dar, y tienen otro MST, le tiene que dar el mismo costo. El mismo costo. Noten que los arcos de mayor peso, que son, por ejemplo, este de aquí, que vale once, este que vale catorce, y este que vale diez, no están incluidos, ¿ya? Porque habían otras rutas, ¿ya? Salía muy costoso unir esas rutas, por decirlo así. Desde ya, pueden ver que esto se aplica mucho al diseño de carretera, donde hay un costo, el costo puede ser asociado con la distancia, y cosas por el estilo, o no sé, o accidentes geográficos que hay entre medio, ¿ya? Ya, pero esa es la idea. Entonces, vamos a resolver este problema. Bueno, acá hay otro ejemplo, ¿ya? Hasta el grafo inicial, y lo que está en rojo es el, un árbol mínimo, un árbol de costo mínimo, un árbol de expansión, de costo mínimo, un MSP, este que también entrega Krushkal, que es el algoritmo más usado hoy en día, ¿ya? De hecho, Krushkal entrega el óptimo, siempre, ¿ya? O sea, siempre va a entregar el costo mínimo, ¿ya? El árbol de expansión de costo mínimo, siempre entrega un árbol de expansión de costo mínimo. Ok. Vamos a ver el algoritmo de Krushkal, entonces. Ya, Krushkal construye una solución incremental, ¿ya? Es decir, va a ir paso a paso. Y para un árbol, por supuesto, eso significa arco a arco, ¿ya? Verán habiendo. O sea, conectando siempre de a un vértice a la vez en cada iteración. Ok. O un arco, en realidad, en cada iteración. Bueno, hay una invariante de iteración, ¿ya? Un principio que siempre se va a cumplir en cualquier estado del algoritmo. Dice que, previo a cada iteración, si estoy en la iteración i, ¿ya? Entonces le dice, previo a cada iteración, entonces la iteración i-1, podemos decirlo así, la solución parcial construida hasta ese momento siempre es su conjunto de algún árbol de expansión mínima. ¿Ya? Esa es la propiedad. Volvamos acá. Es decir, el primer ejemplo. Si yo tomo cualquier subconjunto de estos arcos sombreados, eso me está diciendo acá, que siempre, siempre fue un subconjunto de un MST. Y, obviamente, que tiene mucho sentido. Por ejemplo, si yo le saco aquí, tomo solamente este arco, el 4. digo, ¿es subconjunto de un MST? Sí, por supuesto. De este MST que está aquí sombreado. ¿Ya? Entonces, lo que me está diciendo es que yo iré avanzando de un paso a la vez, como la inducción, algo parecido, pero siempre eso que yo voy construyendo es parte de la solución final. Es decir, nunca se retracta el algoritmo, nunca tiene que, cuando llega un nuevo arco, el algoritmo no va a estar buscando si tengo que eliminar otro. No. El nuevo arco llegó y se queda para siempre. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. ¿Se entiende este principio de invariante? ¿Puede repetirlo por hacer que se pegó en un momento y no sé de la mitad. Ok, no importa. El invariante de iteración es el siguiente. Dice que previo a cada iteración, de acuerdo a un algoritmo iterativo, previo a cada iteración, la solución parcial construida justo antes de empezar la iteración siempre es subconjunto de un MST. Eso es lo que está diciendo. Yo le mostraba acá, por ejemplo, que con este mismo, si yo tomo lo que está en rojo es mi MST, ¿cierto? El MST final. Pero ese árbol se construyó agregando arco, un arco a la vez en cada iteración. Por tanto, si yo le quito algunos de esos arcos que están en rojo, ¿ya? Lo que queda en rojo es su conjunto de la MST final. ¿Cierto? Por ejemplo, o si yo tomo uno solo, tomo por ejemplo este que está aquí, que conecta a G con F, ese que está acá, este arco, ¿es subconjunto de algún MST? Sí, lo es, porque es subconjunto de este MST que está en rojo total aquí final. ¿Ya? Y como se puede ver es de la siguiente forma, es que yo cada vez que ingreso un arco a mi solución parcial, cada vez que ingreso a un nuevo arco, ese arco se va a mantener siempre hasta el final. ¿Ya? Y no se va a retrascar por decir así el algoritmo, no va a buscarse que tiene que eliminar otro arco que se habían incluido antes, porque hay soluciones que tienen que hacer una corrección cada vez que llega algo nuevo, este algoritmo no. ¿Ya? Y eso es bueno porque es más rápido y es por eso que es un algoritmo greedy. ¿Se entiende ahora al principio? Sí, profe, pero una consulta que, o sea, habría que saber de partida cuál es el MST, ¿no? Para decir que es un subjunto a cada iteración. En realidad, en realidad, en realidad, sí y no. ¿Por qué? Porque acá no estamos diciendo que tenemos el MST todavía, ¿cierto? No lo conocemos. Lo que queremos, lo único que estamos diciendo acá es que Kruskal tiene este principio, que cada vez que va agregando cosas, esas cosas que agrega siempre son parte de alguna solución final correcta y óptima. ¿Ya? Nada más que eso. ¿Ya? Por tanto, es un principio, el principio de invariante y lo vamos a usar. Es importante porque esto es lo que se va a usar para construir nuestro algoritmo. Lo vamos a colgar de este principio, lo vamos a explotar. ¿Ya? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es demostrar que Kruskal siempre encuentra el óptimo global para el problema del MST. ¿Ya? Y hay una propiedad que se cumple, y se cumple en todo árbol, en realidad, que es lo siguiente, es que el número de aristas es igual al número de vértices menos uno. ¿No? ¿No? Tiene lógica, ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, eso. Vamos a ver. Este es el algoritmo de Kruskal. Miren lo sencillo que se ve. Yo marqué en azul algunas cosas que lo vamos a ver en más detalle. Pero, ahora, hay una diferencia en matemática, en algoritmo y en toda ciencia que, bueno, uno se va dando cuenta que las cosas sencillas, las más sencillas, son a la vez siempre muy profundas. Y no son simples. Hay una diferencia entre sencillo y simple. Simple, hacer la cosa la rápida nomás y con el menos trabajo posible, que salga rápido. Pero algo sencillo requiere de un trabajo grande previo. Es como cuando ustedes escriben un documento. Cuando ustedes escriben un informe, si lo hacen a la rápido, el informe le va a quedar muy grande. ¿Ya? Van a quedar muchas hojas, como lo hacíamos en el colegio. Pensábamos que mientras más grande sea el informe era mejor. ¿Ya? Pero, como dijo una vez un matemático o filósofo que se llama Blaise Pascal, un francés, dijo, he escrito esta carta más larga de lo habitual porque no tuve tiempo para hacerla más corta. ¿Se entiende? Como que y acá pasa como lo mismo. Acá el algoritmo uno le dice oh, este, uno de los algoritmos más usados en la teoría de grafo y tan sencillo. Y claro, es sencillo pero no quiere decir eso que sea trivial o que no haya hecho un trabajo profundo por debajo. Lo vamos a ver. Es solamente algo para comentarle a ustedes. Para que cuando ustedes hagan sus informes también piensen en eso. sea G un grafo no dirigido, ya está B, los vértices, los arcos, y la función de costo omega chiquitito, ¿cierto? Y la salida va a ser el T que es un MST para G, ya, es decir, de costo mínimo porque es minimum spanning tree. Ya, entonces Cruzcal funciona de la siguiente manera. Vamos a llamar por más simplicidad una variable N que es el conjunto de vértices y vamos a ordenar E por costos ascendentemente. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Ahí vienen un montón de variantes en este algoritmo. ¿Ya? Nosotros vamos a usar una en particular. La vamos a ir viendo. ¿Ya? Pero el algoritmo dice que hay que ordenar E ascendentemente. ¿Ya? Por su costo. El árbol inicialmente está vacío. ¿Ya? Y vamos a iterar mientras la cantidad de vértices en el árbol sea menor que N-1. Perdón, de arcos en el árbol sea menor que N-1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen que haber N-1 arcos para que sea árbol. ¿Cierto? Eso es lo que estamos viendo. Entonces, iterar mientras todavía faltan vértices por conectar. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué es lo que hace dentro de la iteración? Primero se extrae un arco. Se extrae el arco de costo mínimo. ¿Ya? De este orden que hicimos acá. Ordenamos E ascendentemente. Extraemos el menor de ellos. El menor de los arcos. Y preguntamos si al unir E en T incorporarlo ¿Cierto? No forma ciclos entonces únalo. Así de simple. O así de sencillo mejor dicho. Entonces, únalo. Si al agregar si al incorporar E a mi solución no forma un ciclo entonces agrégalo y ve con la siguiente. ¿Ya? Y al final rotón al árbol. Vamos a ver cómo se hace acá. ¿Ya? Bueno, antes de ver las cosas que están en azul en detalle tratemos de ver un poquito aquí. ¿Cuál es la lista de costo mínimo en este grafo? Esta que está acá. La que tiene un 1. ¿Cierto? No hay ninguna otra que tenga un 1. Por tanto, Kruskal sería el primer arco que pondría Kruskal sería este. El 1. Como faltan un montón de vértices que conectar todavía continúa iterando. Eso es lo que hace el while. Y después viene la arista de costo 2. Está esa y está esta. Hay dos aristas de costo 2. ¿Cuál incluye primero? Cualquiera que nos forme ciclos. Sigamos con esto. Puede que otra persona haya incluido esta. Entonces tendría aquí un arco y acá otro arco. Esa sería su solución parcial por la hora. Pero supongamos que tenemos esta. Tenemos estos dos de abajo. Ok. Ahora, ¿cuál es la siguiente arista? La siguiente de costo 2. Esa de ahí. Entonces tenemos estas tres aristas. ¿Ya? Después vienen costo 3. No hay. Costo 4. Está esta. Está esa. Hay dos de costo 4. Y al incorporar las dos, ninguna de las dos forman ciclos. Entonces incorporamos ambas. ¿Ya? Son dos iteraciones ahí. Entonces me queda. Fíjense en el mouse. Esto que está aquí está en la solución más esto de acá. Viene la de costo 5. No hay. Costo 6. Aquí hay una de costo 6. Y es la única. Esta no se incorpora. ¿Por qué? Porque al agregarse forma un ciclo. Formaría un ciclo aquí. Entonces, Kruskal dice, no, deséchalo, esa no te sirve. Sigue con la siguiente. La de costo 7. Acá hay una. Lo mismo. Si la incorporo me formo un ciclo acá. Este triángulo grande. ¿Ya? Entonces no me sirve. Acá hay otra. Ah, esta no forma ciclo, esa incorporala. ¿Ya? Noten qué hora tengo. Estos vértices conectados. El D, el C, el I, el F, el G, el H, y aparte estos dos también. A con B. ¿Ya? Pero aún falta. Entonces vienen ahora la de costo 8, que es esta, y esta. Noten que aquí por si o cualquiera las dos. Acá eligieron esta. Pero puede el si o esta. Porque no formaba ciclos al agregar esta. Si yo elimino esa y pongo esta, también me sirve. ¿Ya? Y el costo no va a aumentar porque si saco un 8 y le pongo otro 8, sigue siendo el mismo resultado. Y finalmente la de costo 9, que es solamente esta, y ahí estarían todos los vertices unidos y sería la solución de Cruz. ¿Ya? que es lo que hace acá. La primera ordena ¿para qué? Para poder saber cuál arco se va tomando en cada paso. Mientras no estén todos conectados, eso es lo que quiere decir CWI, y Tera, extraigo el arco de costo menor, pregunto si no forma ciclos, si no forma ciclos, entonces únelo, y si forma ciclos, anda a la siguiente iteración y así. ¿Ya? Y eso es todo. ¿Profe? Dígame. ¿Pero qué propiedad tiene un MST? Porque, por ejemplo, en el ejemplo que vimos recién, ¿Este? Yo estaba viendo, sí, el camino entre IH. Por ejemplo, ahí está claro que el camino en ese árbol es más largo que ir de IH directamente. Claro, no tiene que ir de IH, bueno, aquí hay un arco directo, ¿cierto? que tiene costo 7, y acá tenemos uno que es, este de acá, que es costo 9, ¿cierto? La propiedad que estamos viendo no es vértice a vértice. Y vamos a ver algoritmos, sí, que es de costo mínimo de un origen a un destino. Pero este, este, lo que encuentra el MST no es el costo mínimo entre un par de ciudades. Es el costo mínimo de conectar todas las ciudades. Eso. Ah, ya. ¿Ya? El costo mínimo de conectar todas las ciudades. ¿Ya? Porque si, claro, si incluye este 7 acá, te forma un ciclo, habría que sacar uno de los que están acá. Entonces tú, y ahí puedes jugar con eso, vas a ver que el árbol que llegues tiene que tener el mismo costo que encontramos acá. ¿Ya? Y para eso lo vamos a demostrar. Vamos a ver la demostración y va a quedar que es correcto. Ok. Bien. Entonces, ¿cómo resolvemos las operaciones que están en azul? ¿Ya? Para resolver esa operación y esta que está aquí, me sirve con un MinHip. ¿Ya? ¿Cuál es el costo de formar un MinHip? Que me lo hice así de memoria, inmediatamente. De crear el MinHip. De crear la cola de prioridad. ¿Cuál es el costo? Si tiene N elementos. ¿Cuál es el costo? Vamos, taller 3. ¿N es lo que N? No. No, no es N es lo que N. N es ordenar. ¿Cierto? Solamente crear la cola previa. La cola se crea en un orden N. Es costo lineal. ¿Ya? Entonces, este tiene costo N. Perdón, el costo módulo de E, que es la cantidad de arcos. ¿Ya? Y acá está el extra Min. ¿Cuál es el costo de extraer en un MinHip? Y dejar el MinHip ordenado. ¿Cuál es el costo? Si tengo un MinHip de largo, de tamaño N. ¿Cuál es el costo de extraer el menor y dejarlo ordenado? De nuevo, taller 3. Ahí creo que es lo que N, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que N. Es logarítmico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo extraigo el menor que está en la raíz, ¿cierto? del MinHip en esa propiedad. En la cola de prioridad, extraigo el menor, pongo el último nodo o el último valor del arreglo, lo pongo en la posición inicial, en la raíz, y lo hago descender hasta su posición correcta. ¿Ya? Como el MinHip en una cola de prioridad, ¿cierto? Implementando un arreglo, por ejemplo, el arreglo, perdón, el árbol es completo, ¿cierto? Que representa ese arreglo, entonces el costo debe descender, en el peor caso, el logarítmico. ¿Ya? Porque es un árbol completo. Ok. Entonces, eso acerca con un MinHip. ¿Ya? Y aquí vienen muchas diferencias. La mayoría de los algoritmos que he visto yo usan un MinHip aquí y acá. ¿Ya? Que eso es bastante económico. Ahora, el mayor problema está en esta operación. ¿Cómo saber si es que un arco no forma ciclo en el T? ¿Ya? Entonces, aquí vienen varias soluciones. Y acá, lo que vamos a ver nosotros es la estructura más sencilla que hay para UnionFind. Así se llaman, así se conocen. Ya, son estructuras para UnionFind. Es decir, UnionFind lo que hace es Find and Encontrar. ¿Ya? Encontrar. Dado un arco se encuentra lo que se llama una clase de equivalencia. Lo vamos a ver. Lo estoy adelantando un poquito. Y cada arco pertenece, por ejemplo, a un label. Que es la clase de equivalencia. Entonces, qué sé yo, el arco A, el arco B, el arco X, el arco Y pertenece al mismo label. ¿Ya? Y tengo otro arco que pertenece a otro conjunto, otro color. Entonces, acá preguntamos si al unir dos elementos cualquiera no forman ciclos, es preguntarse que si es que pertenecen al mismo color, entonces va a funcionar. Mire, con el ejemplo se va a quedar claro. Con el ejemplo se va a quedar claro. Pero estructuras para UnionFind es unir conjuntos y encontrar elementos dentro de conjuntos. ¿Ya? Y con eso se puede resolver esto. ¿Ya? Porque si yo uno o dos conjuntos, entonces, al unir esos dos conjuntos, forman un mismo color, hacen un nuevo color y verse que eso realmente no forma ciclo. Se puede ver con operaciones de unión y de pertenencia. Lo vamos a ver. ¿Ya? Pero tengan presente esta operación que es como por decirlo así la más complicada que hay. ¿Ya? Pero vamos a ver lo más sencillo dentro de UnionFind porque hay un montón de soluciones. Ok, pero ahora lo que queremos ver es que realmente Kruskal entregue un MST. ¿Ya? Y para eso lo vamos a hacer por inducción. ¿Qué me dice Kruskal? Me dice que iterativamente cada arco que se va agregando es parte de un MST. ¿Ya? Eso es lo que asegura el señor Kruskal. ¿Ya? Que siempre cada vez que tú agregas un arco ese arco va a ser parte de algún MST. ¿Ya? Vamos a suponer que él estaba equivocado y que el algoritmo se equivoca en una iteración al incorporar una arista E. ¿Ya? Y entonces T la solución parcial recuerden que T es la solución parcial en ese momento unido con esta nueva arista no es un conjunto de algún MST. Se equivocó el señor Kruskal. Vamos a suponer que se equivocó. ¿Ya? Entonces acá partimos desde falso. Partimos desde algo falso y vamos a hacer solamente después puros pasos lógicos y correctos. Y vamos a llegar si llegamos a alguna incoherencia. Si llegamos a alguna incoherencia quiere decir que realmente esto que está acá era falso y no era verdad. ¿Ya? Ok. Entonces si esto se cumple si Kruskal se equivoca quiere decir que existe otro camino que une a U y a B. ¿Ya? Recuerden que estamos uniendo U con B. Están desunidos están en esas ciudades aún no están conectadas por decirlo así. Y bueno Kruskal encontraba esta ruta de U a B una arista que la unía directamente entonces vamos a decir que no como Kruskal se equivoca eso no es de costo mínimo quiere decir que existe otra ruta que une a U con B y que sí es parte de una MST. ¿Ya? Vamos a decirle una MST prima. ¿Ya? Es decir existe un E prima un arco en este otro camino que conecta a U con B. Vamos a ver la imagen y va a quedar así. Tal que el costo veamos la imagen primero para que quede claro. Lo que quiero decir es lo siguiente supongan que la solución parcial son los nodos que están en grises. ¿Ya? Aquí tenía estos cuatro y tenía estos dos y tenía estos dos pero aún no habían sido conectados este árbol de aquí todavía no habían sido conectados con este árbol de acá y este árbol de ahí también está solo. Entonces Kruskal encuentra esta arista ¿Ya? Como yo estoy suponiendo que se equivoca entonces estoy suponiendo que existe otra arista una E prima por otro camino que conecta U con B al conectar todo esto de acá. Dice está diciendo lo siguiente los vértices grises ya han sido conectados por etapa iterativa de Kruskal y son parte de un MST válido para G. El supuesto absurdo es que en la etapa actual Kruskal se equivoca al seleccionar el arco E para unir U con B y entonces T unión E no es parte de algún MST. Esto implica que existe otra arista como la que está acá E prima por otro camino que sí se unió en esta etapa en esta iteración esa fue la que se eligió en esta iteración y que sí va a ser parte para unir U con B y que sí es parte de un MST prima. Y vamos a ver que esto es una contradicción ¿Por qué? Por lo siguiente si eso pasa si existe otro camino para unir U con B entonces quiere decir que el costo de la arista E prima ¿Cierto? es mayor o igual al costo D ¿Por qué? Porque dijimos que una cola de prioridad y la cola de prioridad de Kruskal ¿Cierto? al extraxmin siempre me extrae el mínimo eso no puede ser distinto pueden que sean iguales ¿Cierto? pueden que hayan dos mínimos arcos del mismo costo ¿Ya? esta operación de aquí aquí el E que yo traigo acá tiene que ser el mínimo no puede ser otro por tanto como es yo sé que este de aquí es menor o igual a ese de allá por esa operación por esa operación ¿Ya? Entonces ¿Qué puede pasar? ¿Que sean iguales? ¿O que realmente ese de ahí sea mayor? Suponiendo que sean iguales entonces no hay ningún problema ¿Ya? porque ambos son par de WMST entonces no contradice el teorema así que son iguales ¿Ya? porque es lo que decíamos acá es o tomo este arco o tomo ese arco ambos son iguales no no contradice el no contradice ¿Ya? el teorema ¿Pero qué pasa si el costo de E' es mayor que el costo de E? entonces ¿Qué sucede? que el MST' que contiene E' si le quitamos E' y lo reemplazamos por E sigue siendo un spanning tree recuerden que un spanning tree es un árbol que conecta todos los arcos perdón todos los vértices ¿Ya? no estamos diciendo que es de costo mínimo estoy diciendo spanning tree solamente un MST es un spanning tree pero es de costo mínimo ¿Cierto? aquí está el MST' si a este MST' le quito el arco E' ¿Cierto? el que supuestamente yo tenía que agregar a ese porque Kruskal se equivocó y reemplazo ese arco por el arco E entonces va a seguir siendo un MST es lo que está diciendo acá si acá estuviese todo su unido ¿Ya? y están conectados U con B a través de ese arco este de aquí no existe este de no existe está conectado y eso es el MST' y es un spanning tree ahora si yo reemplazo ese E' por este E ¿Qué va a pasar? va a pasar lo siguiente que el costo del MST' ¿Cierto? que incluía el arco E pero ahora le quito el arco E y le incorporo el arco E' y le pongo el arco E que incluía Kruskal va a ser igual a lo siguiente va a ser el costo del MST' menos el costo de esta arista más el costo de esa arista y esto va a ser menor o igual que el costo del MST' ¿Ya? ¿Por qué? porque este costo de aquí es mayor que este de acá y esto es una contradicción esto que está aquí el costo del MST ¿Por qué este es un MST? si este es un MST' si este es un MST' si este es un MST' es lo que por el absurdo el árbol de expansión mínima ¿Cierto? que resulta de reemplazar E' por el arco que sí encontraba Kruskal este MST este costo llegó a que es menor que el costo de MST es una contradicción ¿Por qué? porque es un árbol de expansión mínima y por tanto esto que está aquí ese árbol no puede ser de costo mínimo ¿Ya? y seguir siendo a la vez un MST no puede ser de costo mínimo y seguir siendo un árbol de MST ¿Ya? y esa es la mire requiere un poquito de análisis ¿Ya? pero por eso les puse esta imagen ¿Ya? que piensen por ejemplo que olvídense de ese ese y ese que están ahí olvídense de esos tres de hecho podría haber sacado un poco fíjense que este es el MST entonces si no están esos tres yo puedo unir por arriba como está aquí o unir por abajo incluyendo este arco pero no pueden estar ambos si ese está ese también está ese también está no pueden estar ambos pues tiene que estar uno de los dos Kruskal encuentra este ¿Ya? la demostración por el absurdo me dice que no existía otro arco este que al incluir la resolución parcial entonces si era parte de un MST entonces si incluimos ese resulta que el costo de ese tiene que ser mayor o igual al costo de ese porque por algo tenemos una extracción una operación extra min acá ¿Cierto? y si ocurre eso ocurre dos posibilidades que tengan el mismo costo si E' y E cuestan lo mismo entonces no hay ningún problema ambos son MST y no contradice el teorema ahora pero si este es mayor que ese de acá ahí sí hay problema porque vamos a tener un costo mayor al incluir ese arco en vez de incluir este eso no resume lo que está diciendo ¿Ya? Así que ¿Preguntas? ¿Dudas con esto que está acá? ¿Se entiende? ¿Chicos? ¿Chicos? Sí, profe se entiende Espero que sí pero bueno acá obviamente yo no le voy a decir que estén demostrando un teorema en un control ¿Ya? Pero sí necesito que ustedes entiendan esto que Kruskal no se contradice que una forma de decir que Kruskal está mal es decir que en una iteración y con esta que está aquí se equivocó al elegir un arco porque incluyó un arco a la solución que ese arco nunca va a ser parte de un MST eso es falso ¿Ya? Porque si Kruskal elige este arco este arco siempre va a ser parte de algún MST eso es lo que está diciendo ¿Ya? A mí me interesa que se entienda eso y bueno la demostración es suponer que bueno había otro arco que era mejor que este en ese momento y eso es falso ¿Ya? Ok Bueno entonces entendiendo que Kruskal es correcto que si entrega el árbol de expansión mínima ¿Ya? Y tenemos estas operaciones ¿Cierto? que son con un MinHip nos falta resolver esta operación y para eso vamos a usar las estructuras que se llaman Union Find y esto va a ser bien sencillo porque es la parte más sencilla estas están basadas en clases de equivalencia ¿Ya? Noten que los árboles perdón los árboles el grafo la solución parcial que va construyendo Kruskal siempre es un bosque ¿Qué significa un bosque? que el bosque está compuesto por varios árboles ¿Ya? Y eso quiere decir que los árboles son acíclicos eso está diciendo aquí tenemos un bosque compuesto por uno dos tres cuatro árboles este es mi grafo es un bosque que tiene cuatro árboles note que no hay ningún ciclo porque eso es lo que va construyendo Kruskal ¿Cierto? Entonces aquí vamos a ver una operación que se llama Union ¿Ya? Summon K. Kruskal quiere unir incluir este vértice ¿Ya? De B a E Entonces eso significa operación Union B con E que es esto que está aquí y ahora pasa de cuatro árboles el bosque pasa a tener solamente tres árboles uno dos tres el problema termina cuando queda un solo árbol que tiene N-1 vértice ¿Ya? N-1 arista perdón Entonces dice aquí al resolver Union B como E el bosque pasa de cuatro árboles que son los cuatro árboles de acá a tres árboles ¿Ya? Ahora cada árbol se llama construye un conjunto que se llama clases de equivalencia que en el fondo nombrará su elemento ¿Cuál es la clase de equivalencia de este árbol? Es esta que está aquí que tiene D-C-E-F D-C-E-F ¿Cuál es la clase de equivalencia de este árbol? son todos los elementos H-I la clase de equivalencia de este árbol son todos los elementos A y B como están acá y de ese árbol es solamente la G entonces se pasa de cuatro clases de equivalencia a tres clases de equivalencia ¿Ya? Eso es lo que quiere decir con clases de equivalencia las clases de equivalencia son conjuntos formados por las uniones de los vértices de cada árbol en un grafo tipo bosque como el que está acá ¿Ya? Ok Entendido lo que son las clases de equivalencia y la operación union lo que hace ahora vamos a ver cómo la resolvemos qué estructura de datos usamos ¿Ya? Pero es necesario que se entienda esta parte acá porque la de la que viene no se va a entender si ustedes no entienden esto que está aquí ¿Está claro? ¿O quedan dudas con esto? ¿Se entiende? Bien espero que todos también entiendan ¿Ya? Ok Bueno lo que vamos a usar va a ser lo más sencillo posible para llevar para sacar adelante el algoritmo Vamos a tener un arreglo de X que va a tener N celdas ¿Ya? Recuerden que N es dijimos acá la cantidad de vértices del grafo ¿Ya? Ese mismo N estamos hablando un arreglo que va a tener N celdas y cada celda va a tener el ID o el label que le decía yo o el color de la clase de equivalencia a la cual pertenece en cada uno de sus elementos ¿Ya? Por ejemplo aquí si yo hubiese puesto por color esto blanco, amarillo, azul, verde tendría cuatro colores cuatro clases de equivalencia ¿Cierto? Por tanto X en su N en su N celdas tendría solamente cuatro valores todos tendrían un valor pero tiene que ser uno de los cuatro ¿Ya? Acá el N es 4, 8, 9 una celda de un arreglo de nueve elementos ¿Cierto? Y este va a tener la clase equivalencia va a tener color o la clase A esta va a hacer la clase B la clase C y la clase B o la clase 1, 2, 3, 4 mejor 1, 2, 3, 4 son cuatro valores cuatro clases de equivalencia entonces con eso yo inmediatamente puedo resolver la operación que se llama FINE que es decir FINE de A de un vértice A me devuelve la clase equivalencia o el label de al cual pertenece A ¿Ya? Porque es un arreglo ¿Cierto? Entonces es uno a uno entonces lo tengo en tiempo constante voy directamente a su celda y obtengo su etiqueta su ID ¿Ok? Después a elección podemos incluir una lista enlazada para cada una de las clases de equivalencia para esto que está aquí esto que está acá se podría tener una lista enlazada para cada una de las clases de equivalencia ¿Ya? para ir buscando ahí ¿Ya? Si no tendría que recorrer el arreglo X hasta en el peor caso las N celda cada vez que yo quiero encontrar ¿Ya? Entonces esto me permite resolver FINE y UNION FINE es encontrar la clase equivalencia del elemento X del vértice X ¿Ya? Como están todas las clases almacenadas en un arreglo entonces FINE cuesta tiempo constante ¿Ya? Recuerde que X se va a ir modificando a medida que vamos iterando porque al hacer una unión como está aquí al unir estos dos de acá este tenía la clase equivalencia 2 por ejemplo y esta es la clase equivalencia 3 al unirlas tienen que tomar un puro valor o el 2 o el 3 ¿Ya? Supongamos que tomaban el menor de ambos entonces esta hora tienen todos un 2 en su celda en toda esta celda del arreglo X tienen todas un 2 ese tiene un 1 y esta va a tener qué sé yo el 4 y así después al unir estas 2 entre 2 y 4 van a quedar todas estas con un 2 y al unir la 1 con el 2 van a quedar todas estas con el 1 y al final va a quedar un solo árbol una sola clase equivalencia ¿Ya? esto es lo más sencillo pero hay otras que son mucho más sofisticadas que se pueden ver en la literatura ¿Ya? Ok con eso los señores Cruz-Kalibrin Cruz-Kalibrin diseñaron su algoritmo ¿Ya? en base a clases de equivalencia en operaciones al inicio todos los vértices están desconectados formando n árboles ¿Cierto? cada vértice por separado es un árbol y por tanto tenemos n clases de equivalencia distintas al inicio n clases de equivalencia distintas al inicio así al inicio conjunto de la clase equivalencia está como este c1 c2 hasta cn ¿Ya? y tenemos dos operaciones find que retona el id de la clase que pertenece para el vértice u al cual pertenece el vértice u y union u,b une las clases de u de b en una sola clase poniéndole la del menor valor por ejemplo ¿Ya? Cruz-Kalibrin finaliza cuando existe un único árbol en el bosque representado por g es decir todos los vértices están conectados y aquí quería el algoritmo de Cruz-Kalibrin y este es el algoritmo final que tenemos que entender bien tenemos el mismo dato de entrada g y tenemos la función de costo ¿Cierto? y vamos a obtener un MST entonces Cruz-Kalib con el señor Prim tienen lo siguiente el conjunto de los vértices xn crean el min-hip ¿Cierto? en costo lineal ¿Ya? t está vacío al inicio acá están las clases ¿Ya? son n conjuntos las clases de equivalencia b1 b2 bn ¿Ya? y tenemos el while mientras t no tenga n-1 arista entonces aún falta aún no es un único árbol en el bosque hay varios árboles al inicio recuerden que tenemos n árboles ¿Ya? entonces esta integración extraemos el mínimo el arco de costo mínimo tiempo logarítmico ¿Cierto? sobre los elementos de ¿Ya? y preguntamos si el color de u es distinto al color de b ¿Ya? quiere decir que no forman ciclos porque si fueran el mismo color a ver por ejemplo aquí si yo quisiera unir d con e find de d me va a dar un id y find de e me va a dar el mismo id porque pertenecen a la misma clase equivalente por tanto me devuelve lo mismo eso quiere decir que están si yo uno esos dos me va a formar un ciclo eso es lo que está diciendo acá si la etiqueta de la clase de u es distinta a la etiqueta de la clase de b entonces no forman ciclos y se pueden unir y se une se incluye la solución y ahora yo lo que tengo que hacer r es la operación union es unir la clase equivalencia de u todo el conjunto de u con todo el conjunto de b que es lo que hicimos en las operaciones que están acá acá unimos todo el conjunto de b que era este aquí a b ese era todo el conjunto de b la clase equivalencia de b con el de e y e está aquí que es todo esto que está acá al unir eso con esto me queda eso a b c d e f esa es la operación union y recuerden que con esta estructura que estábamos viendo acá eso cuesta lineal también ya porque hay que recorrer todo el arreglo a x ya para buscar para cambiar los labels de una de las dos conjuntos uno de estos dos subconjuntos para que quede igual al otro ya y eso es todo y eso es todo bueno obviamente con los costos que estamos dando que están acá puestos el costo de este algoritmo es cuadrático en el número de vértices ya el cual se puede reducir a n log n ya en cuanto a número de vértices cierto con una estructura más certificada de union fine están en bueno en el core en salón alguna y hay más en la literatura ya se puede reducir por supuesto que la mejor solución no lo hacen así ya pero eso es bien esta clase de hoy fue un poquito teórica la que viene el próximo jueves también va a ser así así que tienen que estar bien concentrados chicos para que y revisar esta clase para que quede todo esto claro por favor porque esto va a entrar en el control del próximo jueves de la semana que viene ya pero en resumen llegamos a este algoritmo con una estructura sencilla para union fine usando min hip cierto habiendo demostrado que Krushkal no se equivoca con un proceso inductivo lo hicimos por el absurdo ya y eso también tiene que quedar listraditos bien dudas con lo que hemos visto o dudas con este algoritmo no bueno si no hay dudas entonces dejamos la clase hasta acá chicos nos estamos viendo el próximo jueves si yo chao que estén chao gracias chao chau